El Congreso del Estado de Michoacán, a ver, le quiero platicar porque este es otro tema que me interesa mucho dialogar con todos ustedes. A ver, ¿ustedes qué opinan? El día de ayer en el Instituto Electoral de Michoacán, en sesión que sí se echaron como dos horas, dos horas y media, ya en la noche terminó, ya ayer dieron a conocer los resultados de las diputadas y los diputados plurinominales que han quedado asignados a los distintos partidos políticos. Ya lo sabe, en el Congreso de Michoacán hay 40 diputadas y diputados en total, 40. Mire, algo histórico, por primera ocasión, Michoacán, como Yucatán, como Jalisco, pero Michoacán, que es el que nos corresponde y nos interesa, en Michoacán habrá una mayoría de mujeres diputadas, 25 mujeres de 40 que hay en total, 25 van a ser mujeres, 25, sólo 15 hombres diputados en la siguiente legislatura, en la siguiente legislatura, ¿sale? Entonces ya se asignó por partido en lo individual, por partido político en lo individual, es el Morena el que obtiene más diputaciones sumando los que ganaron en las urnas más los plurinominales, ¿sale? Sumando los dos, los que ganaron en las urnas, que les llaman de mayoría relativa, y los plurinominales, que les llaman de representación proporcional, ellos suman 10, Morena, 10, son los que más tienen, pero ya haciendo alianzas, el PRI, PAN, PRD tienen más, tienen más que esos 10, PRI, PAN, PRD, haciendo alianzas, aunque yo no sé si piensen hacer alianza legislativa, hicieron alianza electoral, alianza para las campañas, pero eso ya quedó atrás, ahora viene dentro de algunos meses el nuevo congreso del Estado de Michoacán y habrá que ver si deciden hacer alianzas o se van solitos, entonces, una mayoría de mujeres, 25 de 40, el Morena es el partido político que solito tiene más legisladores, tendrá más legisladores, déjeme ver, mire, aquí tengo la lista, quiere que le dé a conocer los nombres, déjeme ingreso, déjeme ingreso, esfera noticias.mx, ahí vamos a ver la lista, ahí vamos a ver la lista, ahí están los nombres, déjeme lo leo, le voy a decir plurinominales, solamente me refiero a plurinominales y después, ok, plurinominales, a ver, en el PAN, el PAN solamente pudo colocar un plurinominal, solamente uno, Liz Alejandra Hernández Morales, sale, el PAN, solo uno, plurinominal, pero en total el PAN metió 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el pluri, 7, en total el PAN metió 7, le voy a leer los 6 que ganaron en las urnas, ganó Mónica Larisa Pérez Campos, ganó Laura Ivón Pantoja Abascal, todos ellos van a ser diputados en la próxima legislatura, ganó en las urnas César Enrique Palafox Quintero, ¿se acuerda que a él lo balearon, te acuerdas Mike, le asesinaron, creo que fue su chofer, ganó, será diputado David Cortés Mendoza, David Cortés que es el hermano de Marco Cortés, Andrea Villanueva Cano, Andrea también del PAN, Oscar Escobar Ledesma, también del PAN, ellos ganan, son 6, el pluri, lo repito, Liz Alejandra Hernández Morales, entonces 7 en total, vámonos con el PRI, ¿quiénes ganaron en las urnas? Ahí le va, en las urnas ganó Samantha Flores Adame, será diputada, Marco Polo Aguirre Chávez, María Guillermina Ríos Torres, Felipe de Jesús Contreras Correa, Gloria del Carmen Tapia Reyes, Fanny Lisset Arreola Pichardo, ellos ganaron en las urnas, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 6 también como el PAN, ganaron en las urnas, pero el PRI mete 3 plurinominales, el PRI, se los digo, Adrián Hernández Íñiguez entra como plurinominal, Jesús Hernández Peña, que llegó para ser el dirigente, ya no lo es, pero él llegó, él llega de plurinominal y Daniela de los Santos Torres se alcanza a colar, Daniela, y llega como diputada plurinominal por el PRI, PRD, quienes ganaron en las urnas, Julieta Gallardo Mora, Mónica Estela Valdés Pulido, Felipe de Jesús Contreras Correa, ellos metieron solamente 2 plurinominales, 2, le digo quiénes, Rocío Bea Monte Romero, ella era la directora general del DIF, Rocío Bea Monte Romero y Víctor Manuel Manríquez González, actualmente es dirigente del PRD en Michoacán, él también llega como diputado plurinominal, entonces el PRD mete en total 5, 5, 5, bueno, después el PT, en la urna ganó Eréndira Isauro Hernández, Baltazar Gaona, Baltazar Gaona volvió a ganar, García, Ana Belinda Hurtado Marín, Brenda Fabiola Fraga que también vuelve a ganar allá en Uruapan y Reyes Galindo, Reyes fue mi alumno, interesante, ellos los del PT ganaron en las urnas, no meten plurinominales, son 5, ellos no van a meter plurinominales, me voy al partido verde, partido verde, el partido verde ninguno, ninguno ganó en las urnas, ninguno, pero meten 2 plurinominales, María Guadalupe Díaz Chagoya y Ernesto Núñez Aguilar, que repite, esta será creo que su tercera vez consecutiva como diputado local, me voy a Movimiento Ciudadano, no ganaron en las urnas, pero alcanzan a meter uno, una diputada plurinominal, Margarita López Pérez, Morena, ahí le va, Morena, ¿quiénes ganaron en las urnas? Mayela del Carmen Salas Sainz, Juan Carlos Barragán Vélez, Anabeth Franco Carrizales, Julieta García Cepeda, solamente ganaron 4 en las urnas, pero alcanzan a meter 6, 6 plurinominales, ¿quiénes entran? María de la Luz Núñez Ramos, Roberto Reyes Cosari, Zaira Anaí Alemán Sierra, Fidel Calderón Torreblanca, María Fernanda Álvarez Mendoza y Víctor Hugo Zurita Ortiz, ellos serán plurinominales, 6, más los 4 que ganaron en las urnas, 10, me voy al PES, partido Encuentro Solidario, no ganaron en las urnas, pero alcanzan a meter un plurinominal, que es Luz María García García, Luz María García García, ahí está, así quedaron, así serían los 40 diputadas, diputados, aunque seguramente algunos impugnarán, no sé si se vayan a mantener estos nombres, pero pues ahí está, ¿no? Ahí está, de 40, 25 serán mujeres, solamente habrá 15 hombres, el que tiene más diputadas y diputados en lo individual, es el Morena, es el Morena, pero ya como alianza, si es que logran unirse, el PAN, el PRI y el PRD, pues superarían por mucho a los del Morena, si es que se unen. Vamos a ver, ahí está, esta lista, bueno, no la tenemos, tenemos la nota periodística, no, la lista, no, este productor se pone bien, me olvidó eso, luego lo he hecho, la pregunta de hoy para que nos regale una respuesta, anímese, ¿quién tiene la cosa?